rosario a san jose por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío por vuestra infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén primer misterio el anuncio del ángel de que lo que se había concebido en maría es obra del espíritu santo san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y traspasado de jesús y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía segundo misterio segundo misterio la búsqueda de posada en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía tercer misterio el nacimiento de jesús en el portal de belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía cuarto misterio la presentación del niño jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en su santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía quinto misterio la huida a egipto san jose custodio y protector de los corazones unidos y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría la inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía en el séptimo misterio jesús perdido y hallado en el templo san jose custodio y protector de los corazones de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios mi jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría la gloria de jesús como reina de jesús como reinó en tu santo corazón octavo misterio La gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, mi Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, mi Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, mi Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, mi Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, mi Jesús Como reinó en tu santo corazón para que en él solo reine mi Dios, mi Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, mi Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y traspasado para que en él solo reine mi Dios, mi Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén